Esta se ve, el mundo nos ve El tremendo del único, Edson Morales Señoras y señores, en el escenario El más reclamado por todo Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Colombia Y esta noche, o esta madrugada Esta es el Perú Con 23 años de edad, solterito Edson Morales Debo ser un idiota, y de llorar por tú Como Elizabeth Quiloforte Debo ser un sonso, y de llorar por tu querer Chicas, ¿cómo están? Y la vueltita ¡Oh! Con cariño para ustedes, Edson Morales Edson Morales Edson Morales Con cariño para ustedes, y de llorar por tu querer Señoras y señores Aquí ya está Sí, 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 aquí ya está El interlocional Edson Morales Edson Morales Edson Morales Edson Morales Plantás, Nate, Gastás Fortí, sí, ay José Chicas, Juan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 Y no se ve que todo De llorar por ti Debo ser Sabiendo que no me amas Yo llorando soy por ti Debo ser un idiota De llorar por ti Si el amor es así No sé qué voy a hacer Mis amigas me han dicho Olvides ¿Cómo? Haz a mi madre Perdóname mamita Algún día la olvida Debo ser un cojudo De llorar por ti Si el amor es así No sé qué voy a hacer Para mí Para mi primo Brian Debo ser un idiota No necesitan las idiotas Como en su moral Salud mi amor Chicos chicos salud Y arriba las olvas a todos Arriba 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 Taps TV Video profesional De clase mundial Debo ser un idiota Debo ser un idiota De llorar por ti Debo ser un idiota De llorar por ti Si el amor es así Si el amor es así No sé qué voy a hacer Mis amigas me han dicho no me acuerdo No olvides No olvides old Aglä Perdóname mamita Algún día la olvida Debo ser un idiota De llorar por ti Puedes ser un idiot Si el amor es así No sé ¿Cómo se dice? Un, dos, tres La vuelta de esos morales Te estoy esperando ¡Cállalo, camarita! ¡Y te hago cinco! ¡Un, dos, tres! ¡Los dos es un, señores! ¡Ratón y compañeros! ¡Ay! No te hagas la torre ¡Qué cosa es! ¡Chulas y vergüenza! ¡No te hagas la torre ¡Chulas y vergüenza! ¡Mirate al espejo! ¡Ya se ha acabado! ¡Mirate al espejo! ¡Ya no vale nada! ¡Y no te hagas el tonto! ¡Qué cosa! ¡El sol sin vergüenza! ¡Ay, don't day! ¡No te hagas el tonto! ¡Date, baby! ¡El sol sin vergüenza! ¡Mirate al espejo! ¡Mirate, mírate! ¡Mirate, mírate! ¡Mirate al espejo! ¡Mirate al espejo! ¡Mucha cervecita! Por eso lo pira la gente ¡Porque es carismático! ¡Porque es humilde, sencillo! ¡Como tiene que ser una pista! Creación de choque ¿Dónde están los chocos? Pasito, pasito Pasito, pasito Y la vuelta, a ver Y la vuelticita, a ver, vamos La vuelticita, la vuelticita La vuelticita, vuelticita, vuelticita Está siendo mi güey La cabalera es el más rico Va más arriba, más arriba Más arriba, más arriba Señores y señores Para todas las familias choque Para todas las familias choque Y vamos a bailar el sol Mira cómo baila, eh, eh Mira cómo baila, eh Mira cómo baila familia Moscoso Mira cómo baila familia Moscoso Mira cómo baila familia Moscoso ¿Y el qué? Moscoso Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Cómo querás? Mira cómo se ve Encho, ¿eh? ¡Puede! 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 ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Compadre Alejandro! ¡Compadito Alejandro! ¡Sol! Para la familia Ticuna Chayapa Y el pueblo ¡Puede ser! ¡Compadito Alejandro! ¡Puede ser! ¡Vamos arriba! ¡Arriba los cervezas! ¡Qué rico! ¡Vue a matar! ¡Va así! ¡Va así! ¡Va así! ¡Vamos a cantar con ustedes! ¡Viva! Esa noche al mar, con ese amor, con ese amor, esa noche será el de nuestro amor. La culpable eres tú, por engañar, por trinción. ¡Alejando! Ahora lloras, porque sabes que todo nos va a acabar. ¡Vamos a cantar! Esa noche a acabar, sin que nadie alberga, suele esa noche tomar a San Ferrer. ¡A la culpable! Esa noche a acabar, sin que nadie alberga, suele esa noche tomar por el verano de nuestro amor. ¡Vamos arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Ya se viene tu cumpleaños! 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 ¡No, esta vez! ¡Papalita, feliz cumpleaños, pues! ¡Salud, salud! ¡Salud, Papalita! Esa noche a acabar, sin que nadie alberga, suele esa noche tomar a San Ferrer. Esa noche a acabar, sin que nadie alberga, suele esa noche tomar a San Ferrer. ¡No, está noche a acabar, sin que nadie alberga, suele esa noche tomar a San Ferrer. ¡Suscríbete! 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 Papá, mamita, ¿dónde te fuiste, mamá? Perdóname, mamá, si algún día, si algún día te fallé, perdón. Yo quiero saber, ¿dónde están las solteritas? A ver, ¡un grito de las solteras! ¡Gracias! ¡Fuebanse! 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 Porque me diste la vida y me entregaste tu amor. ¡Te lo dicen! ¡El sol morales! ¡El sol morales! ¡El sol morales! ¡Madrecita, madre mía! ¡Solera! Yo te amo con todo mi cruz Perdóname, 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 perdóname Noches veces yo te hice llorar Un día me dijo mi mar Nunca te ha parado, un día me dijo mi mar Nunca te alejes de mí Extraño tus grises, papita Extraño tu amor, papita Extraño tus grises, papita Extraño tu amor, papita Mamita ¿Dónde te fuiste, mamá? ¿Dónde está la cerveza? 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 Yo te amo con todo mi cruz Perdóname, 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 mamita Eso no te alejes de mí Eso no te alejes, papita Un día me dijo mi mar Eso no te vayas, papita Extraño tu amor, papita Extraño tu amor, papita ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? De clase mundial Esa canción es para usted, mamita Mientras esté viva, feliz Pero el día que se va a ir, vas a extrañar ¡Qué rico! ¡Pálpeza arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Enzo Morales! ¡Enzo Morales! ¡Con Enzo Morales! ¡Gol! ¡Sí! ¡Bueno ser! ¡Bueno ser! ¡Bueno ser! ¡Bueno ser! ¡Vamos a mover los díces! ¡Bueno ser! ¡Bueno ser! ¡Enzo Morales! ¡Enzo Morales! ¡Enzo Morales! ¡Enzo Morales! ¡Bueno ser! ¡Bueno ser! ¡Bueno ser! ¡No ser! ¡No ser! ¡No ser! ¡Vamos escuchando Morales! Tú me dejas ¿Qué? Hablar con nadie Tú siempre Y solo ¡Vale! Las hijas Son mis amigas ¡Ven! Amigas Mi nada más ¡Celosa! 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 ¡Cantale compadre! 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 Si supieras lo que hice por favor En mi mente, en mi alma estás tú Si supieras cuando quiero abrazarte Y tenerte, abrazarte Te amo mi amor Te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría Yo me moriría Un, dos, tres de arriba Más arriba ¡Vamos a Chayama! ¡Vaya, ay, salud! ¡Gracias! ¡Vamos, Héctor Morales! ¡Síganme, síganme! Te amo mi amor Te amo con todo ¡Segura con todo mi corazón! Yo no sé qué haría Yo me moriría Yo me moriría ¡Mira! ¡Júbanse! 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 ¡Bien! ¡Suéltate, mueva el temor! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Alejame, beso! ¡Suéltate, macho arriba! ¡Suéltate, macho arriba los charmosos! ¡Suéltate, macho arriba! ¡Revisa los chocos! ¡Ey! ¡Sí, macho, hombre! ¡Aso, hombre! Ustedes son fuertes, pero llegan. 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 Ustedes son fuertes. Ustedes son fuertes. Ustedes son fuertes.